Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya al aire esperando que todos ustedes se conecten y sobre todo a la maestra Marta que debe estar ya a punto de llegar. A todos les agradezco muchísimo, tantísima, tanto interés en esta plática. Vamos a ver quién está por aquí ya. Aquí en la Ciudad de México hace un calor tremendo. Vamos a ver. Hola, Vivani. Hola, Adriana. Claudia. Hola, Pa. Luis, Toscano. Perfecto. Pues me mandaron ya algunas preguntas que se van a hacer hasta el final. Está ya la maestra Marta aquí. Vamos a añadirla a esta plática. Aquí está. Aquí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Tú a mí. También. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Manuela. Muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Mucho trabajo y tratar de limpiar y limpiar y escombrar y escombrar, aprovechar, pero también trabajando. Parecería que uno tiene el doble de tiempo y los días se van de volada, ¿no? Enfrente del escritorio. No hay rutina ya que cuente. Sí, así es. Bien, Marta, pues bienvenida. Esta es una serie de entrevistas que he estado haciendo con diferentes personas que están involucradas de diferentes maneras al mundo del textil. Creo que ahora que están todos encerrados es un buen momento para compartir las cosas que sabemos, nutrir a las personas que nos vienen a ver. Así que tú eres nuestra invitada de hoy. El tema es el caracol púrpura. Es un proyecto de los, pienso yo que de los más fuertes en tu vida. Y pues, por favor, si te quieres presentar para los que no te conozcan, que creo que no hay, pero nunca falta. Nunca falta. Sí, soy Marta Turó Cantopolo. Y desde niña he estado involucrada por mi mamá, por mi mamá, por azares del destino en el mundo del arte popular. Y pues, me seguí por ese rumbo desde que estudié en la universidad, desde antes de estudiar en la universidad. Entonces, ya es un rato, un ratote. Ya es. Me interesa todo lo que tenga que ver con arte popular, cultura popular. El textil fue mi primer amor, por eso me vinculan mucho al textil. No es lo único, pero sí mi corazoncito está ahí metido. Ay no, este es el corazón. Es que es muy grande. Abarca los dos lados. Los dos lados. Marta, ¿cómo fue que el camino a los textiles, bueno, sabemos que cuando a una le interesa un textil o un hilo, irremediablemente, ese hilo la va a llevar a una a conocer muchos temas dentro del arte popular en México porque todo está totalmente conectado. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste al caracol púrpura? ¿Cómo conociste? ¿Cómo te acercaste a este animalito y a su tinte? Bueno, como investigadora yo sabía vagamente que al estudiar y leer sobre tintes naturales que existía este caracol y que lo usaban las mixtecas de la costa, pero más que nada por lecturas. Y estamos hablando de los setentas. Wow. Y entonces en el 82, estaba haciendo cuentas hace ratito, en el 82 estaba yo en Culturas Populares, 82, 83, y recibo una información de que unos japoneses estaban, pues, haciendo, abusando del caracol púrpura en Huatulco, en la región de Huatulco. Entonces, yo en ese momento no fui a Pinotepa a Don Luis. Yo ya había ido en el 74 a Don Luis. Ok. Ni idea del, o sea, sin involucrarme en el caracol púrpura, fui acompañando unos amigos, una amiga que estaba haciendo su doctorado sobre los textiles del caracol púrpura, de la zona. Y entonces consigo a unos biólogos, uno de ellos trabajaba cerca de la costa, cerca de la zona de entre Puerto Ángel y Pochutla. Y él consigue a dos amigos y se van a las, a Pinotepa de Don Luis a preguntar qué está pasando. Y es así como empezamos a involucrarnos, como estando en Culturas Populares logro un financiamiento. Y durante cinco años, tres biólogos, un antropólogo y un sociólogo, especialmente los biólogos durante, iban quince días, quince días durante la época de tinción a hacer la investigación biológica del caracol. Sin embargo, ya me empiezo a involucrar más, empiezo a viajar más. Hay un evento del caracol púrpura, de tintes naturales en la ciudad de Oaxaca, estatal. Y ahí va Don Chanito, que es una persona monolingüe, que en ese momento era el decano de los tintoreros. Y alguien hace la pregunta, bueno, ¿qué tendría que pasar para que se recupere el caracol púrpura? Y él dice, pues hay que hacer una veda total de cuatro a seis años. Y entonces me volteo a los biólogos y les digo, ¿por qué dijo Don Chanito cuatro a seis años? ¿Por qué no dijo veinte? ¿Por qué? Y esto llevó a que nos acercáramos mucho más y abriéramos una línea de investigación de lo que llamaríamos etnobiología. Es decir, ¿cuál es el conocimiento indígena sobre el caracol púrpura? Y esto yo creo que fue lo que consideraría yo una de las mayores aportaciones de ese trabajo que hicimos. Ahora, estamos investigando y al mismo tiempo la compañía japonesa que contrataba a los pescadores, no a los tintoreros mixtecos, está pidiendo una concesión de veinte años a lo que era entonces la Secretaría Pérez. Entonces, ya no era, ay sí, vamos a investigar sobre el caracol púrpura. Era, vamos a investigar y vamos a parar este asunto. Vamos a crear toda una estrategia de política pública. Y si alguien me preguntara qué fue lo más importante, fue eso. Claro, fue rescatar el conocimiento mixteco milenario para que fuera aplicada a la política pública. Eso es súper interesante, ¿no? Cómo dos mundos que se creen de pronto aparte o se gestionan aparte, se unieron para lograr la defensa del caracol, ¿no? La política pública y cómo esta se basa totalmente en el conocimiento de los tintoreros, las tejedoras y de la comunidad en general. Sí, este, justamente esto empieza, o sea, la primera denuncia es 82, 83. Cinco años, pues ya estamos hablando del 87. Yo en el 86 me nombran directora general de culturas populares. Yo empecé el proyecto siendo subdirectora y luego directora de área, etcétera, etcétera. Y yo ya en ese momento soy directora general. Cuando tenemos resultados, cuando podemos comparar la información científica biológica y empatarla con el conocimiento etno-biológico, con la finalidad de crear un marco de ley, un marco de ley. Y yo lo que argumentaba era primero en uso, en acceso, primero en derecho. Aún cuando, y esto es bien importante, los mixtecos de Don Luis, que son el último grupo de la costa de Oaxaca y de, bueno, de la costa de Oaxaca, que han tenido un uso constante del púrpura, lo tuvieron otros grupos y lo fueron perdiendo. Este, es, esta cuestión es de que no solo lo saben usar sustentablemente, sino que ya tenían años ahí. Ellos viven a 300 kilómetros de Huatulco y tierra adentro. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es posible que un grupo mixteco que está lejísimo de la zona de extinción logró conservar este conocimiento y formar a un pequeño grupo? Esto no es para cualquiera. Un grupo, ha sido un grupo de 24 tintoreros, ahorita pues ya son como 12 o 13, este, pero fue en esa época, en los ochentas, era un grupo de 24 que formaban grupos que se iban de manera escalonada a la costa, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Entonces, esto era para mí lo más importante, que desde la Secretaría de Educación Pública, desde el área de cultura, pudiéramos contribuir a crear un marco de referencia donde el caracol se declarara patrimonio cultural y patrimonio ecológico. Ahora, quiero comentar que cuando empezamos, el término era uso racional o manejo racional de los recursos. Explotación racional, ¿no? Sí, era, y la idea, la palabra sustentabilidad surge por ahí del momento en que nosotros empezamos a crear el marco de ley. Eso está increíble, increíble porque habla de lo que habla mi novio todo el tiempo y es la transdisciplina, ¿no? Y lo importante que es para que la investigación, el conocimiento, pues tenga un buen cauce y un buen impacto, sobre todo. Parte de lo que a mí me interesa del textil es justamente esta unión de saberes. O sea, no es la idea de romantizar el textil y lo he estado hablando en toda esta serie de entrevistas, ¿no? No es solo lo bonito, ¡ay, qué lindo! Este, el folk mexicano, ¿no? Hay un conocimiento científico muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo escucho que la gente habla y dice, es que no saben matemáticas, no saben nada estos indígenas y mira lo que hacen y es como, no, a ver. O sea, no saben lo que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria, que tú tampoco ya lo sabes, ¿no? Lo saben diferente y lo aplican, ¿no? Entonces, es bien interesante ver estas relaciones de la ciencia, la biología en este caso y todo este conocimiento etnocientífico que se va heredando, ¿no? De generación en generación. Ahora, mencionas que los mixtecos viven a 300 kilómetros del caracol púrpura. ¿Qué los ata tanto y qué los impulsa a proteger este caracol? En zonas como la Icot o Huave, también utilizan o utilizaban este caracol y no estaban o no están tan comprometidos con la defensa de este molusco. ¿Qué es lo que marca la diferencia con los mixtecos de Pinotepa de Don Luis? Esa es la pregunta de los 64 mil, realmente. Históricamente, hay que recordar que el imperio mixteco de la costa tenía su asiento en Tututepec, que es una zona de la costa que sale un poquito como una mini, mini, mini península antes de seguir el camino. Y es la zona más oriental de la región mixteca. Yo sospecho que parte de la bajada de que se establece Tututepec fue por el caracol púrpura. Y porque además es un lugar estratégico en la costa, pero está pegadito a la zona Chontal y Zapoteca, y Chatina, ¿no? Ahí es una zona. Entonces, incluso Tututepec no está encima de Huatulco. Todavía estás a 100 kilómetros, probablemente. Entonces, hay algo ahí que los llevó, los ha llevado a conservar un uso del recurso dentro de su enredo, que se llama Poza Huanco, junto con el añil y junto con la seda que viene de la mixteca alta de la zona de Peñoles, perdón, de Peñasco, San Martín, Santa Elena, Peñasco, donde bajaban con la seda criolla y teñida antes con cochinilla. Ya tiene mucho tiempo que está teñida con fuchina, que es una anilina. Pero bueno, tienes estos tres tintes naturales que son absolutamente extraordinarios, que confluyen en este Poza Huanco y en otras prendas rituales. Algunas ya se perdieron, como la faja de hombre. Y lo que más se ha conservado es el Poza Huanco o los huipiles. El por qué, no lo sé. Hay un par de etnohistoriadores que han estado tratando de rascarle. Se llama Pinotepa de Don Luis, no San Luis, Don Luis, por Don Luis de Castilla, que fue encomendero. Él fue el encomendero de la región. Parece ser que de Tututepec se refugiaron en Don Luis algunas de las personas. Pudieron ellos haber llevado este conocimiento. Y al ser Don Luis el encomendero, él pudo haber dado la exclusividad de la tinción. Pero son... Claro. Entonces, ¿cómo, dónde y por qué? Los chontales todavía teñían un poquito. Cuando nosotros llegamos en los ochentas, había una memoria de tinción, pero ya habían perdido el tejido. Entonces, tampoco está muy claro eso. Los chontales fueron clave en esta región del Istmo de Tehuantepec también, porque eran los que llevaban los hilos teñidos de caracol púrpura, no solo a la región mixteca, sino a Tehuantepec, Cuchitán y demás, que en 1800 todavía se utilizaban los enredos que eran los más lujosos con caracol. Esto me causa muchísima sorpresa, porque si yo veo un enredo de 1800, tiene un color púrpura, tal cual. Por ejemplo, en la bodega de Lina, que resguarda Arturo Gómez, hay unos enredos zapotecas que tienen un púrpura increíble. Y ahora vemos los hilos de caracol púrpura y son color lila, más bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que estos colores cambien? Bueno, en primer lugar, no hay. Entonces, para lograr ese color más profundo, tienen que pasarle tres, le tienen que dar tres pasadas. Pues no hay para tres pasadas. Hay para echarle a la madeja un hilito. Luego, algunas personas de los que aprendieron de los japoneses, empezaron, traen la onda o el gusto por hacerlo como degradado. Entonces, al ser degradado, tú ves como el huipil que traigo yo está más degradadito. Entonces, usas un poquito el fuerte y medio, como tres tonos. Y eso también tiene que ver con la escasez. El otro problema es que están usando caracoles cada vez más juveniles. Y eso podemos platicar un poco del tamaño de la debacle, del tamaño de la tragedia en un momento. Pero te contesto tu pregunta. Al usar un caracol muy chiquito, no ha logrado la madurez y esto hace que la tinta sea más bajita. Ok. Ok. Este, me marcaron. Y hace que de alguna manera el tinte no logre su madurez en el caracol. Entonces, todo va de la mano, como tú vas diciendo en la transdisciplinaridad. Todo va de la mano. Y de alguna manera también tenemos problemas de extinción ilegal, de gente que no es de la tradición o que son de la tradición, pero no quieren cumplir con las reglas de la cooperativa. Y esto pone en todavía mayor riesgo al caracol. Entonces, bueno, ¿cuáles son los conocimientos mixtecos? Sabíamos que solo, por la literatura de nuestros maestros, sabíamos que solo tenían de octubre a marzo en esta zona. Ok. Que me están tratando de localizar y no puedo contestar. Este, según la literatura era de octubre a marzo. Bueno, a la hora de hacer, ¿me escuchas? Sí, sí, te oigo bien. Este, a la hora de hacer la investigación, resultó que de abril a octubre, entra en un periodo de reproducción la mayor cantidad de caracoles. O sea, siempre van a haber algunos fuera de, pero en sí, en términos de las 20 bahías de Huatulco que se investigaron, pues la mayor cantidad entraba en ciclo de reproducción. Entonces, también tiene que ver con las lluvias y el mar está más picado. Entonces, va un poco de la mano que el mar no se presta, pero también ellos sabían que entraban en periodos de reproducción. Y lo que pudimos captar fue que, este, pudimos captar y anotar que conocen perfectamente a la hembra del macho. Perfectamente. Entonces, se hizo, se recogió la información, pero a mí un segundito que me están tocando, me están avisando que están afuera de mi puerta. Este, pudieron, pudimos rescatar la información de que estaban, este, de que estaban, ¿cómo se llama? Ay, una disculpa a todos. No, no te preocupes, aquí también ya tocaba la basura, el desayuno, etcétera. Es parte de aquí. Es parte de aquí. Así que, de esta manera, uno era la época de extinción, de cuándo a cuándo. Lo segundo era el periodo de extinción. ¿Por qué salían? Ya mencioné que salían en grupos escalonadamente. ¿Por qué? Porque dejaban pasar un ciclo lunar entre un grupo y otro grupo. Y esto tiene que ver con el conocimiento de, una vez que saca su tinta, el caracol, ¿cuánto tiempo le lleva recuperarse de la expulsión de la tinta? Y resulta que son 10 días, pero un ciclo lunar son 28 días, 26, 27, 28 días. Y esto tiene que ver porque sabían que la tinta servía como protección. Y durante el ciclo reproductivo, la cápsula ovígera, con todos los huevecillos, la envuelven en tinta y se ponen, se colocan. Hay que tener paciencia. Peor enemigos son pequeños cangrejitos que se pueden meter. Entonces, ya teníamos época de extinción, ciclo de extinción. Y lo otro, lo tercero, es tamaño. Nunca agarrar un caracol menor de 3 centímetros, siempre mayor. Y esto me lleva al tamaño de la debacle. Los tintoreros nos hablaban de caracoles hasta de 12 centímetros. Enormes. Y cuando los japoneses empezaron a contratar a los pescadores locales, hicieron una competencia para ver quién tenía más madejas de seda que traían ilegalmente de Japón a México y que no pagaban un solo quinto de impuesto ni nada. Y estaban tiñendo. Entonces, era una competencia para ver quién tenía más madejas. Y fue cuando los mixtecos nos contaron que agarraban los caracoles más grandes, teñían, y los tiraban al mar. Así, los tiraban o rompían la... Y esto, hoy en día, es como... Es como una tragedia griega. Pues, una tragedia mixteca. Totalmente, totalmente. Qué impactante, ¿no? Debe ser recordar eso para los grupos de tintoreros. Los tintoreros es terrorífico. Entonces, resulta que el caracol es ordeñable. De todas las especies tintoreras de la familia de Gasterópoda, Muridice, que da tinte, de todas en la franja mundial donde esto se da, la americana del Pacífico es la única que es ordeñable. Todas las demás las tienes que sacrificar para obtener el tinte. Tanto las que hay en Japón como las que hubo en el Mediterráneo, el famoso morado de tiro. Fíjate que estoy tratando de encontrar en... No sé si las personas que nos están viendo conocen este libro que ahorita sale. Exacto. La fuente en la mano, como debe ser. Entonces, para los que no conozcan, se los recomiendo muchísimo. Pueden encontrarlo en Educal. Y a veces en el INA, en las bibliotecas del INA, aquí está toda... O sea, todo lo que nos está contando Marta lo pueden encontrar acá. Pero quería... Estoy buscando una foto que hay en este libro que es de las conchas, de los tamaños de las conchas. Y no lo encuentro. A ver. Pero me gustaría... Está en la página 76. Ah, 76. Vámonos a la 76. 78, 76. Aquí está. Exactamente. Así es. Así es. Bien. ¿Qué pasa con Púrpura Imperial, que es la empresa japonesa que llega a devastar la región izteca? ¿Por qué este interés en el púrpura, en el caracol, no? Para las personas que no hayan leído sobre el caracol, este tinte no es de uso exclusivo mesoamericano o mexicano, ¿no? Había... Los fenicios lo usaban. El color de los cardenales, ¿no? El color de la gente religiosa poderosa. Era el tinte de caracol. El púrpura de tiro, como acabas de mencionarlo. Entonces, ¿qué pasa con Japón? ¿Y por qué vienen aquí, no? Esa es una cosa que acabas de decir, pero me gustaría un poco entrar ahí en el por qué los japoneses. ¿Por qué aquí? Hay 900... Yo estuve en Japón en algún momento dado y hay casi 900 diferentes tipos de caracoles de la familia que da el tinte. Y, sin embargo, la región donde más se da el caracol con el que tiñen o teñían era las islas Ryukyu, que es lo más austral, lo más sureño, pegado a China. Y yo creo que los japoneses invadieron en algún momento dado las islas Ryukyu en busca de ese tinte. Y era... Se llamaba púrpura imperial porque estaba reservado únicamente al emperador japonés. Entonces, hay un... Hay un... Yoshioca es un maestro de tintes que viaja por todo el mundo entre 75 y 80. Y va tras la pista de los púrpuras del mundo. Desde lo arqueológico y el único lugar que él encuentra que todavía está vivo es en Pinotepa de Don Luis. Entonces, hace un libro en japonés. Yo tenía... Tengo... No tenía... Tengo un primo que vivió en Japón mucho tiempo y que me consiguió una copia del libro. Y resulta que era el hijo de este investigador que crea la empresa Púrpura Imperial y que dice, bueno, como no hay caracol en Japón, bueno, no sabían si había o no había, da por hecho que no hay. Este... Él hace la empresa, contratan a un japonés que vive en México, que vaya y que busque y que haga las conexiones. Y le ponen Púrpura Imperial por todo el valor que tiene de ser el tinte del emperador. Y crean una empresa y por eso traen las madejas de seda. Nunca se les ocurrió lo de contratar a los mixtecos. Probablemente en términos logísticos era absurdo tener que traer gente desde 300 kilómetros cuando tenías pescadores ahí. Esa fue una época bien complicada para toda esta región, incluyendo el Istmo de Tehuantepec. Bueno, sí, o sea, tocó el coletazo, ¿no? Porque los japoneses llegaron así avasalladores con todos los recursos. Hubo también un gran problema con el consumo del huevo de tortuga porque los japoneses se lo llevaban por camiones. Entonces, también hubieron políticas públicas, ¿no? Para defender a las tortugas que se estaban tal cual extinguiendo. Recuerdo cuando yo era muy niña había la noticia, ¿no? Se decía, es en el mercado. Las señoras que vendían en una canasta sus huevos de tortuga, los de la Profepa, les querían aplicar la misma que a los japoneses que se llevaban los camiones, ¿no? Entonces, pues las mujeres cuchitecas son de no dejarse, ¿no? Muy aguerridas. Y hay esta historia, ¿no? Que llegaban a recoger los huevos. Y las señoras en el mercado, imagínate, los pobres señores de la Profepa ahí en medio del mercado, metidos en la mafia más mafiosa, amenazando a las señoras que no podían vender sus huevos. Y entonces las señoras de alrededor sacando sus cuchillos, ¿no? Las carniceras, las que vendían pollo, y diciéndoles, bueno, está bien, agárralos, la canasta de huevos de tortuga y vamos a ver quién se va a ir sin sus huevos, ¿no? O sea, entonces se quería castigar con el mismo impacto a los japoneses que se llevaban kilos, si no es que toneladas de huevo de tortuga y a la señora que, pues, este huevo es parte de la cultura alimenticia que hay en el Isma Tehuantepec. En la región mixteca, con respecto a los hilos, pues debe ser bastante parecido, ¿no? O sea, no es, o bueno, es inconcebible tratar de defender o proteger este caracol sin pensar en el impacto que esta política pública va a generar en la misma región con los tintoreros y con las tejedoras. Otra pregunta que tenía para ti sobre el caracol era, ¿por qué tanta insistencia en este color? ¿Qué pasa con el color púrpura, lo sagrado, lo imperial? ¿Cuál es la relación de este color? ¿Por qué no amarillo? Porque el amarillo es muy abundante en la naturaleza. Hay muchísimas formas de obtener amarillo y este tono de violeta o de entre morado violeta solo te lo da este gasterópodo, este molusco. Hay escasez, es un recurso escaso que, por un lado, en el caso de Japón y el Mediterráneo, se tenía que sacrificar muchísimos caracoles para conseguir un poquito. En el caso nuestro del Pacífico, esas caracoles, además, debo agregar que es un, sufre de diformismo, así dicen los biólogos, sexual, las hembras son las grandes, más grandes que los machos y lo primero que se descabechó fueron a esas hembras de 8 a 12 centímetros que daban hasta 5 mililitros de tinte, 5 mililitros de tinte. Hoy en día, el caracol promedio es de 3 centímetros, es más, 2.9. Encontrar uno de 4 o 5 centímetros es como sacarte la lotería. Estamos hablando de mucha menor cantidad de tinte y de calidad de tinte. Entonces, requieres, igual, aunque fueran las de 12 centímetros, en una técnica, ya sea de juntar la tinta o de aplicarla directamente a la madeja, pues se requieren cientos y cientos de gotas sagradas sobre la madeja. En el caso del Mediterráneo, se hierve para obtener el tinte. En el caso de Japón, no sabemos, hay muy poca información de cómo se usaba, pero seguramente se sacrificaba. Entonces, gota por gota, un color extraordinario que solo requiere del oxígeno, la acción del sol y el oxígeno para que el color se quede fijo, pues te da tres elementos que dicen, wow, este es el top de todos los tintes naturales, es el más valioso por eso y de eso al ser tan escaso, entonces, ¿para qué uso? ¿para quién? Es donde te da el imperial o los griegos o los romanos, te va diciendo, solo puede ser para ciertas personas de mucho prestigio. Qué maravilla, ¿no? En otros lugares del mundo, la gente de prestigio es la que alcanzaba a usar una prenda con este tinte y en la mixteca se utiliza para los pozohancos de las mujeres, ¿no? Ahorita. Porque hay, detrás de esto, hay un vínculo entre la luna, el ciclo menstrual, esto de los 28 días, que es un ciclo lunar, es un ciclo menstrual y la tinta se equipara a la sangre y la fertilidad. Entonces, es muy femenino a pesar de que es exclusivamente tarea de los hombres entre los mixtecos de teñir. Eso es súper importante, eso que acabas de mencionar. ¿Cómo es o quiénes son los personajes que participan en la ordeña de este caracol? ¿Qué tanto se involucran las mujeres, los niños, es una actividad que lleva un riesgo tremendo? Entonces, ¿quiénes son las personas? Allí en la basura. No, no, no. Prohibidísimo entre los mixtecos que las mujeres vayan a la zona de extinción porque dicen que eso va a hacer que desaparezca el tinte. ¡Wow! prohibido. No deben de acercarse a la costa teñir entre ellos. Estuve en Costa Rica con los Boruca y ahí no está la misma tradición o prohibición. Pero bueno, hablamos de los mixtecos que son los que conocemos mejor. y en este proceso de prohibición los niños, bueno, no hay modo. Hay que, hay videos. Incluso quería yo comentar que apoyé a la cooperativa para crear una página de Facebook que se llama Tintoreros Mixtecos y Amigos del Caracol Púrpura. Perfecto. Al final voy a subir aquí a mis historias el nombre del libro, el dato que nos estás dando de la página de Facebook que ya la ubiqué antes de, en la semana pasada. Entonces, para que las personas que nos están viendo puedan ir a estas fuentes que son bastante interesantes. Y, bueno, si ustedes ven videos sobre el proceso de tinción, el caracol púrpura vive pegado a la roca y vive pegado a la roca justo arribita de lo que llaman la zona de rompeolas. Rompe la ola, hace su, ¿cómo le llamaríamos? Splash. Splash, perdón por el anglicismo, Manuela. Y baña la piedra y mantiene húmeda la piedra. Entonces, sube la marea, sube el caracol, baja la marea, baja el caracol. Cuando ellos van a teñir, ven la luna y ven si la luna está en menguante o en, bueno, los ciclos de la luna y lo mejor es que sea menguante cuando el mar está más calmado o creciente, ¿no? y esto nos lleva a que lo dice don Abacuque, es la persona, es el presidente de la cooperativa Abacuca, Vendaño Luis, es en este momento el decano de los tintoreros y él explica nunca puedes quitarle la vista al mar y además tienes que saber que siempre van a haber dos o tres olas después de X número de olas y no puedes quitar la vista del mar porque si no te puede llevar la ola y ellos saben de tres compañeros que fallecieron en la zona por diferentes razones y que están ahí entonces esto esto hace que los que vamos a ver tenemos que parar dos o tres metros atrás tú no puedes estar ahí encimado puedes estar y luego te dicen hazte para atrás viene la ola entonces ¿cómo? no, no esto no es una actividad de recreación y tienes que concentrarte incluso en el libro sale que ellos hacían una penitencia y no comían sal y menos tomaban alcohol cuando se iban a preparar para ir a la zona o sea tú tienes que estar al 100 no saben nadar no saben andar en lanchas esto es todo por veredas bajar ahí a la costa hacer esta actividad es una maravilla como el cuerpo es una herramienta no sucede para teñir con grana cochinilla sucede también para producir el añil todo este proceso de fuerza corporal pues es indispensable para oxigenar toda esa agua pero aquí sucede una vez más como la herramienta es el humano y ahí lo vemos no solo haciendo o aplicando la fuerza del cuerpo sino todos los sentidos todos los sentidos ahora sí que uno fue al gato y el otro al garabato uno al caracol y a la tensión no se puede perder ni una gota y por otro lado hay que estar como en la parte de atrás del cerebro no sé en qué parte contando sintiendo el aire sintiendo el viento sintiendo las olas escuchando cómo va entonces pues sí habla de unas personas que no solo conocen el caracol sino que conocen todo este como burbuja todo este cómo decirlo como el contexto entero para poder sacar un poco de gotas de tinte eso es una a mí me parece fascinante me parecen humanos que están hiper desarrollados en todos los sentidos hay otro elemento conocimiento y toma de decisión inmediata porque hay quien está tiñendo artistas que van y tiñen y hacen sus cuadros y que cuando un poco se les pregunta y con base en qué es que Abacuc me enseñó es que Abacuc me dio permiso el asunto está que cuando ellos están frente al caracol hay muchas cosas que un libro no te dice y que hacen que tomen una decisión si ese caracol o caracola la van a agarrar o no eso solo te lo puede dar siglos de de interconexión interpenetración con el conocimiento de por qué sí o por qué no este y creo que ese factor no se está respetando cuando cualquier persona dice ay pues sí pues yo ya manché mi playera no y qué padre o teñí con un cuadro creo que lo mejor sería trabajar con un tintorero mixteco que él haga tome el caracol y ya te pase la tinta etcétera etcétera este pero creo que este elemento de conocimiento profundo que lleva a decisiones de inmediato es otro elemento a lo que tú mencionas acabas de mencionar el llevar la tinta cómo es eso o sea cómo logras juntar tinta en un en un cacharrito no se oxida cómo es se oxida muy rápido se debe empezar a oxidar inmediato no entonces qué tanto la puedes transportar una vez oxidada esa tinta se puede utilizar no no si hay una manera de recolectar pero prefiero no no platicar perfecto 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 está bien o sea finalmente los mixtecos tiñen directo sobre la madeja hay una serie de fotografías de Ruth lechuga donde la están juntando en un bote yo me imagino que pasaban las madejas muy rápidamente y que tenían medido este cuánto tiempo tarda se hace chicloso y en el momento que se oxida y se hace chicloso pues ya no ya no es de que le agrego más agua y lo puedo teñir qué pasa con el caracol la grana cochinilla y la fucsina en los huipiles ceremoniales de Santiago Iztayutla qué es qué qué no es cuándo fue con todo el respeto a una serie de personas no hay caracol púrpura en Iztayutla y no has encontrado ningún textil del siglo XX con caracol púrpura de Iztayutla este lo que hay es esta seda ahí sí probablemente seda teñida con con cochinilla de grana y o actualmente fucsina que llora y que parte del llorado lo incorporan a su técnica de tensión donde estampan lo estampan este y más más la fucsina que la grana cochinilla el caracol llora el caracol bien teñido el caracol teñido correctamente no llora es súper firme digo a lo mejor si le echas cloro claro pero creo que sería un efecto diferente se te despinta más no llora si tú tienes ahorita un huipi y te lo vendieron como caracol púrpura y te lloró te dieron caracol púrpura teñido con pipí de caracol es decir esto lo dice de lo dice riendo don Abacú dice cuando suelta su tinta el caracol va primero la orina y tienes que poder quitar como echar la orina y luego recibir la tinta y entonces había una madeja en la exposición del del MAP que tú curaste este con un color tan bajito y dije no pues esta fue pura orina de de caracol si me acuerdo me acuerdo o no la o no la lavaron con el jabón adecuado para ayudar a absorber el tinte no entonces bueno esa es como anécdota sin embargo si no debe de llorar es mala señal o estaba muy joven el caracol o mezclaron tinta con con orina aparte estos huipiles que vemos de Ixtayutla que que constantemente empujan en venderlos como de caracol pues el color que tiene la fucsina no se asemeja o sea no se acerca al color que ahorita se puede conseguir con el caracol ¿no? tintoreros como Donabacuc que tienen toda la información la sabiduría y la experiencia creo que ya no pueden lograr un tono tan púrpura como los enredos de 1800 por ejemplo y quedan como más parecido al huipil que tú traes puesto ¿no? o sea no exacto no queda este este púrpura súper oscuro o rosa pero al mismo tiempo fosforescente no sé es un color bastante particular el de la el de la fucsina si yo compro un huipil o una servilleta como la que está aquí atrás súper segura de que es de caracol púrpura ¿cómo puedo saber que realmente es caracol púrpura? ¿qué espero? bueno ¿qué espero? antes antes lo que tú hacías o lo que yo hacía lo que hacíamos es agarrar y frotar y oler pues resulta que ahora las tejedoras lo lavan con belrosita con belrosita les juro que mata el olor y les digo por favor no usen belrosita para lavarlo el olor es una garantía de autenticidad pero pues unas me hacen caso y muchas no me hacen caso y entonces la prueba prueba está por decir yo estuve en una colección en Guatemala y había un huipil de de chela de quesaltenango un huipil de boda de 150 años y lo froté y olía y olía entonces híjole que padre tener ese elemento de prueba que no te va a costar lo otro es un un mecanismo de pasar la el el lector de láser que desarrollaron para la curva de la grana también te da la curva del del púrpura y por lo menos puedes saber que es un tinte natural o no este pero eso es lo mejor y a qué huele a qué huele el caracol azufrado el tinte huele entre azufre un poquito molesta un poquito entre huevo podrido y azufre y es el olor más hermoso del mundo yo siempre siempre digo que huele como a ostión podrido así si uno compra un ostión y lo mete en un topper y lo deja ahí unas dos tres semanas en un rincón y luego abres ese topper es es como bastante similar el el buque de aroma que te va a dar y entonces este me acuerdo que una chica de origen japonés que vivía en México me decía pero es que huele muy feo le digo huele hermoso claro eso es la prueba fíjate que me he encontrado huipiles y eso es una cosa que a mí me sorprende porque las tejedoras siempre están innovando y siempre se están adaptando y siempre están buscando maneras de ya sea mantener su estética o pues innovar innovarla entonces me he encontrado con hilos torcidos de hilos mercerizados que tuercen de color lila y los tuercen con algún hilo blanco también entonces de lejos parece este jaspeado que se le queda al 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 hilo de caracol y eso me causa muchísima sorpresa porque es un ingenio ¿no? de decir a ver ¿cómo vamos a cómo vamos a hacer algo parecido ¿no? si no sé teñir y solo sé hilar o mi suegra hila y yo tejo ¿no? ¿cómo vamos a resolver? o ya no hay hilo de caracol o ya no hay hilo de caracol o está costosisísimo exactamente si esto esto de de lograr la el degradado es como un degradado y y darle al tono este puede pues también te pueden dar gato por liebre hay que tener cuidado porque si el color es bastante parecido así es el caracol tiene ahorita un color que es muy fácil encontrar en hilos omega por ejemplo entonces cuando te venden un pozo guanco que no todos los pozo guancos están están hechos con caracol ¿no? es raro es un lujo Miguel Covarrubias ya cuando escribió México Textil hace ya bastantísimo a principios de 1900 hablaba sobre los enredos de las mujeres zapotecas los enredos de caracol y como estos solo los utilizaban las señoras más pudientes de la región y la máxima prueba o sea lo que era lo que garantizaba que tu que tu enredo porque en el Istmo no les dicen pozo guancos les dicen enredos era el olor ¿no? entre más apestaba era o sea no había duda eso era un enredo de caracol como y era para llevártelo en la mortaja y también entre las mixtecas te enterrabas con un pozahuanco de caracol en toda la zona lo que me lleva a otro asunto las y que tiene que ver yo creo con esta hipótesis del de don Luis de Castilla durante muchas décadas no sabemos cuánto tiempo las mixtecas de Pinotepa de don Luis estaban especializadas en hacer los pozahuancos de 14 comunidades de toda la costa y entonces ellas ponían una recombinaban recombinaban ojitos y gusanitos y los diseños y la combinación que iba sobre añil y que iba junto con el con la cochinilla con la seda según el pueblo claro siete diferentes tipos de combinaciones que eran adquiridas por las mujeres de esos pueblos entonces tú estás hablando hablando de contextos de que don Luis concentraba eran 500 tejedoras que tejían para 7, 14 mil mujeres de la región hasta los 80, 90 donde las jóvenes abandonaron el uso del pozahuanco y se pusieron empezaron a poner mezclilla y playeras claro sí que es lo que lo que ha pasado en pues casi todas las comunidades de México o las faldas estas que son como de oficinista de tres cuartos porque tiene una similitud en cómo queda en el cuerpo es similar al pozahuanco y entonces usan también las faldas y eso también me parece una cosa extrañísima y bueno ese es otro tema Marta me gustaría primero nuestra transmisión está a punto de cortarse porque dura nada más una hora o sea ya pasamos una hora entonces seguramente en breve se va a cortar pero me gustaría o más bien voy a cortarla para poder empezar una y poder ya cerrar este tema tengo aquí unas preguntas que me enviaron ya desde ayer porque es increíble como hay tantísimo interés muchísima gente empezó a llegar para escuchar esta plática me parece muy importante hablar sobre este tinte porque con toda esta oleada de los textiles de pronto hay información que no es real entonces con la intención de vender o revender más caro entonces se inventan cosas como que es de caracol es de grana es de añil cuando realmente no lo son yo pienso que bueno cada técnica tiene su validez independientemente del tinte que se use o no pero por supuesto que saber de tintes específicos nos ayuda a enterarnos qué cosas es lo que estamos consumiendo y consumirla responsablemente sobre todo entonces voy a cortar y te espero en un par de minutos para cerrar gracias Marta gracias